El Instituto de Enseñanza Secundaria Marqués de Santillana es el único en Torrelavega en poder ofrecer el Bachillerato Internacional. El Bachillerato Internacional está implantado en 144 países y es reconocido mundialmente como la mejor preparación para los estudios universitarios. Ayudamos al alumno a dar lo mejor de sí mismo y eso requiere compromiso, fuerza de voluntad y capacidad de trabajo, pero no es más difícil que el Bachillerato convencional. El Bachillerato Internacional yo creo que potencian esas facetas que tú igual tienes que en un bachillerato normal no eres capaz de descubrir. Si quieres estar en un grupo reducido junto a compañeros dispuestos a trabajar, el Bachillerato Internacional es para ti. Al ser más o menos menos alumnos en clase me ayuda para centrarme más y el profesor está más encima mío y me puede ayudar con mis problemas. Pues siempre has tenido un profesor al lado que te ha seguido todo lo que has ido haciendo. El Bachillerato Internacional es la opción ideal para el alumno que le guste aprender haciendo y descubrir las cosas por sí mismo. Nota una soltura al hacer comentarios de lengua, de literatura, cualquier práctica escrita, cualquier informe, incluso trabajos de investigación que hasta la universidad no se suelen hacer hasta el final casi, pues ya has hecho una monografía. Realizarás tareas prácticas y de investigación, bien sea en el laboratorio o llevando a cabo exposiciones orales y debates. Hemos hecho multitud de experiencias que me han servido muchísimo, como en el laboratorio de química que hemos ido y hemos ido al río, muchas cosas de estas que ayudan mucho a la formación de un alumno. La asignatura en inglés tiene gran importancia en el programa y el alumno obtendrá la acreditación B2 en lengua inglesa. Pero el Bachillerato Internacional no se imparte en inglés. As Mahatma Gandhi once said, we must become the change we want to see in the world. Thank you ladies and gentlemen. Aplausos. 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 Aplausos.